Lo último en Noticias Caracol. Dos diecisiete minutos de la tarde, mucha atención porque el Banco de la República acaba de tomar una nueva decisión frente a las tasas de interés. ¿Qué ha dicho Sol Suárez Aramillo? Vanessa Televidentes, buenas tardes. Pues sí, el Banco de la República acaba de tomar la decisión de volver a bajar las tasas de interés, las bajas 50 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Que estaban en 3.25 y bajan a 2.75%. Estas son las tasas de interés más bajas de la historia de Colombia, nunca habían estado por debajo del 3%. Y esto lo hace el Banco de la República para darle un impulso a la economía, para darle un acelerador, ya que pues el crecimiento está reducido y además de eso también las personas no están consumiendo. Se espera entonces que los créditos sean mucho más económicos y que la gente empiece a consumir. Por otro lado, también esta crisis ve reflejado o se ve reflejada en el desempleo. El DAN informó que el desempleo casi se duplicó de un año a otro precisamente por el coronavirus, lo que significa que 1.5 millones de personas que estaban trabajando en marzo perdieron su empleo en abril. Si usted es de los que tenía trabajo y en abril por cuenta de la pandemia lo perdió y sigue buscando una nueva oportunidad, entra en la lista de los 1.5 millones de colombianos que quedaron desempleados. La tasa de desempleo nacional que en abril de 2019 estaba en un 10.3% tuvo un incremento de 9.5 puntos porcentuales para ubicarse en 19.8% en el total nacional. Esto significa que el desempleo se duplicó en un año, lo que deja esta cifra como la peor reportada desde el 2001. 5.3 millones de empleos se perdieron porque además un gran porcentaje de colombianos o se cansaron de buscar trabajo o a consecuencia de la pandemia no pudieron salir a buscar. Si esas personas que salieron del mercado laboral, muchas de ellas obligadas por el confinamiento, hubieran continuado buscando empleo, la tasa de desempleo no habría sido el 19.8%, sino el 32.9%. Las mujeres, las más afectadas con esta situación en el país. Esta tasa de desempleo de 19.8 puntos porcentuales se explica como una tasa de desempleo de 17.3 puntos porcentuales para hombres y 23.5 puntos porcentuales para mujeres. Bogotá, Medellín y Cali las ciudades más afectadas con esta situación del desempleo, pero en las intermedias, Neiva e Ibagué se llevan la peor parte. Todas las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas incrementaron su tasa de desempleo, siendo Neiva la ciudad que tuvo un incremento de 13.3 puntos porcentuales. Para algunos analistas esto es una alerta de que si no se toman medidas extremas, se puede llegar a una catástrofe social. La única posibilidad en el corto plazo de mantener los ingresos de las familias colombianas es con una inyección masiva de recursos públicos. Para muchos, las decisiones recientes de apertura económica es el camino para que los empresarios devuelvan a los trabajadores a sus labores. Estas cifras de desempleo no se veían en el país desde el año 2001 y es por eso que para muchos economistas este panorama ya es demasiado desalentador. Recordemos que los sectores más afectados fueron comercio, industria, manufactura y entretenimiento que perdieron casi 3 millones de personas en sus labores normales. Desde el centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.